¡Qué onda! Ya volvimos a las andadas. Ha sido una semana pesada. Trabajé toda la semana. Ayer hicimos el color del clásico tapatío. Lo pueden ver en la página de YouTube. Y ahora estoy buscando al Homs porque nos tocó viajar juntos. Vamos a echarlo, vamos a Tulael que va a ser frío. Y a ver cómo nos vamos. Ahí anda el compañero de este viaje. El Homs. Saluda a YouTube. ¿Qué le pacho? Aquí andamos de turistas. El Homs anda enojado porque nos firmaron. Pedí de calabaza y me lo dieron de café. Pero mira, la vez pasada que yo viajé se me cayó todo el café en la sala. Entonces que no se nos caigan. Eso está peor. Y me dice el vato. Es que las puma es lo que sabe a calabaza. Te dije que las tenías. Y le doy así. Sabe a pura azúcar. Escala número uno en el aeropuerto favorito del mundo. Dallas. Todo el mundo llega a Dallas. Caminas a los pendejos pero está bonito. ¿Qué compraste? Unos Cheetos. Cheetos. ¿Cómo se dice en inglés? Panas. Good morning. Está el clima muy agradable en Charlotte. Cuando no hay sol. Ah, está en mi carro. Cuando no hay sol. Este, se pone feo. Pero ahorita está muy a gusto. Nos extrañábamos. Definitivamente sí. Pero hoy él hace equipo con Gibran. Ah, es menos divertido que ella. Porque Chino no vino. Ya no le queda otra más que brillarse a mí. A él. ¿Y si te hace caso? Sí. Y ahorita está tranquilo. Cuando no viene Chino es como que es su pareja tóxica. Lo lleva a extremos ahorita. Pero nadie como nosotros, negros. Ellos. No le queda �olado. Todo es muy rápido. Yo reinvento. Aquí pieju. Tengo que unleros. No te contaras en la crítica. Los proyectos. Números. Y la necesidad deания. Una de las ventajas que tenemos de estar en horario del este es que los shows empiezan más tarde, pero la selección atiende temprano, entonces como sea duermes poco, pero tienes tiempo suficiente como para venir a gastar dinero y perder el tiempo en target, en mi caso por ejemplo con artículos de papelería, porque señora de los plumones, y le llevo también a Santiago un balón, para que no me extrañe tanto. Cosas que pasan en las coberturas, tenemos dos live views, estuvimos dos días con una sola, ahora ya tenemos dos, pero resulta que apagada se descargó. Entonces, ya nos fuimos en vivo en un show, y buscan en todo este estacionamiento, zonas aledañas, para cargar la live view, o sea buscan un enchufe para poder cargarla. Son las once de la noche por acá, todavía a las doce y a la una tenemos enlace, ya hace frío, yo no me lo aguanto, soy una ridícula, no me importa, prefiero verme ridícula a pasar frío la verdad. Cuando estaba en la tarde buscando una dirección en mi celular, la pendejada me mandaba a tocar la pendejada. Entonces empecé a discutir estúpidamente con el aparato. Sí, estúpida, aquí, ahí, ¿a dónde más? Nos da mucha risa. ¿Ustedes con qué aparato, con qué objeto? Se bronquean. Se bronquean. Con qué objeto que no tiene vida. Hace rato también le estábamos echando pleito a las banderas. Ah, sí, sí, porque esa mendiga bandera la queríamos ondeando para hacer una toma. Y no ondeaba. Y ahorita que no queremos que ondee. Después de, después de algunas horas de mal comer y así, ya decimos tonterías, la verdad. Y nos molesta cualquier cosa. Sí. Buenos días. Ya fui al gimnasio. Ya fui al gimnasio. Eh, ahorita más tarde tenemos conferencia con Jaime Luzano. Ayer vimos un fantasma. Ayer vimos un fantasma. Como a la una, casi una de la mañana, en el estacionamiento, estuve ahí en sí. ¿Ya dormiste mejor después de ver al fantasma? Ya. Ya, ya no me acuerdo. ¿Viste el fantasma? No, pero sentí la pinche, como así, raro. ¿Había un fantasma? ¿Había? Sí, nos sacaste un pedote. Ay, yo. Es que yo lo vi. Y todos dijeron como, wow, ¿qué pasó? ¿Cómo viviste lo del fantasma? No, santo pedo de atocha. Que me sacaste a todos. Sí estuvo caliente. Es que yo no fui, o sea, yo lo vi. Yo no creía que veías cosas. Cuando me lo contaste, yo no creía que veías cosas. Cuando te vi caer del lado, que se te palció la rodilla. No sé qué chingados te pasó. Me aventó el fantasma. Sí, sí, sí. Tengo miedo. Tengo miedo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hoy no bailamos y se ganó. Y se ganó. Pues yo creo que no bailar. Bye, 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 bye. ¿Ya no bailamos? Ya no bailamos. Ya no bailamos. Es una ridiculez. La vamos a pensar. La próxima se la enseñamos. Seguramente va a ser algo muy estúpido. Yo muero de frío. Jorge muero de frío. Richard está loco. Muy, muy loco. Tenemos la respuesta de eso. Gringos. Gringos. No, con todo respeto, gringos. Y no la salió. ¡Suscríbete al canal! Gracias.